Bienvenidos a una nueva edición de Resumen Ede. Hoy te informamos desde casa y estas son las principales noticias del Diario de la República. Coronavirus. En un nuevo comunicado, el Comité de Crisis informó que en el día de la fecha se registraron 49 casos positivos para coronavirus, sobre un total de 1.281 muestras analizadas. Además comunicó con pesar el fallecimiento de tres personas con diagnóstico positivo para COVID-19. En total hay 16.941 casos, de los cuales 775 están activos, 286 fallecieron y 15.880 ya son pacientes recuperados. Las clases empiezan el primero de marzo. El próximo año estudiantes y docentes retomarán las clases a partir del primero de marzo y seguramente con las dos modalidades, virtual y presencial. Hoy el Ministerio de Educación Provincial dio a conocer el nuevo calendario escolar que tiene como fecha de cierre el 15 de diciembre, mientras que el periodo de vacaciones de invierno quedó establecido entre el 12 y el 23 de julio. San Luis está lista para la vacunación. El director nacional de control de enfermedades transmisibles, Juan Manuel Castelli, elogió la planificación del Ministerio de Salud Provincial para la vacunación contra la COVID-19. Además afirmó que el plan diseñado por la provincia cumple con el objetivo de permitir la vacunación del mayor número de personas en el menor lapso de tiempo posible. Ese operativo incluye la población que se vacunará, la logística de traslado y distribución, el recurso humano necesario, la comunicación, el registro y las entidades que colaborarán. Protesta de los judiciales. Empleados del Poder Judicial de las tres jurisdicciones protestaron hoy por el reciente cambio de horario que les aplicaron de 8 a 14, cuando tradicionalmente lo hacían de 7 a 13. Además se quejaron porque no fueron convocados a participar en la discusión del proyecto de una nueva ley orgánica de la justicia. Anticiparon que en caso de no tener una respuesta de parte del Superior Tribunal, preparan una medida de fuerza para los últimos tres días hábiles del año. Arrancó el operativo de verano en Villa Mercedes. El municipio anunció que consiste en reforzar la presencia de policía de la provincia municipal, defensa civil y control urbano en los principales accesos a la ciudad, parques y piletas. El objetivo es disminuir la cantidad de accidentes de tránsito y el cumplimiento de los protocolos de prevención de COVID-19. Los controles que comenzaron hoy se extenderán durante toda la temporada. Con la edición impresa de mañana, la revista El Campo te muestra las instalaciones de la lechería que instaló en Merlo el ingeniero agrónomo Germán Taranco. Y Tinta Violeta adelanta la posición de Eugenia Catalfamo, la única senadora por San Luis que votará a favor del proyecto de legalización de labor. Hasta aquí las principales noticias. La temperatura para mañana será de 11 grados la mínima y de 23 la máxima. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales y en www.eldiariodelarepublica.com. Gracias. Gracias. Gracias.